VirtualWare es una empresa que diseña y desarrolla soluciones tecnológicas basadas en tecnologías inmersivas. Llevamos 15 años trabajando con tecnologías del mundo del videojuego, tecnologías de realidad virtual y, fundamentalmente, aplicándolas para generar soluciones de valor añadido para nuestros clientes. Trabajamos directamente en tres sectores, tres ámbitos principales. Uno, industria. Somos una empresa que nos dirigimos a sectores industriales como sectores energéticos. Trabajamos con OIMs del sector del transporte y, fundamentalmente, trabajamos con ellos ayudándoles a formar y a entrenar a sus trabajadores y ayudándoles a revisar y a diseñar esos nuevos productos que están generando para el mercado. Trabajamos para instituciones médicas de desarrollo, ayudándoles a desarrollar soluciones, productos de diagnóstico y de tratamiento basado en tecnologías inmersivas. También trabajamos para empresas del sector farmacéutico, también apoyándoles desarrollando producto médico con ellos o apoyándoles en eventos del sector con tecnologías y soluciones inmersivas. Y, por último, el tercer gran sector al que nos dirigimos es el ocio y el entretenimiento. Nuestro ámbito en este sector, fundamentalmente, son los museos o grandes instalaciones que requieren de soluciones inmersivas para atraer a los visitantes y nosotros ofrecemos, en este caso, proyectos completos, llave en mano, en los que trabajamos con tecnologías multimedia, sistemas de realidad virtual aumentada, etc. Para VirtualWare la IMAXDMASI es un elemento clave. Por un lado, nosotros entendemos primero la innovación, entendemos la innovación como una capacidad que tenemos que tener todas las personas que formamos parte de esta empresa y, por otro lado, para nosotros otro elemento clave es el IMAXD, por así decirlo, de la investigación y el desarrollo. Un ejemplo, nosotros hace dos años en VirtualWare empezamos un proyecto interno de investigación para desarrollar una tecnología propia que nos permitiera generar espacios de realidad virtual de gran tamaño. Este es un proyecto que se lanzó hace dos años con el que conseguimos ayudas para llevar adelante toda esta investigación y todo este desarrollo de producto. Hoy es la solución estrella, por así decirlo, de nuestra compañía. Estamos ya instalando nuestras primeras salas de gran tamaño de realidad virtual gracias a esa tecnología y a los desarrollos que hemos conseguido realizar a partir de esa tecnología. Y no solo hoy ya estamos desarrollando ese tipo de salas, sino que además es un elemento clave de la estrategia de futuro de la compañía. Por lo tanto, somos una empresa que para seguir en el futuro estando en el mercado es fundamental que sigamos apostando por la IMAXD en mayúsculas y por la I pequeña en minúscula, desde luego también. En el ámbito de las tecnologías inmersivas, realmente estamos en un momento, nosotros hablamos de la revolución o la evolución de las tecnologías inmersivas. Han aparecido un montón de nuevos dispositivos que han hecho, por ejemplo, que algunas de las cosas que nosotros estábamos haciendo desde hace unos años, ahora sea posible hacerlas no solo para un tipo de cliente, sino para muchísimos sectores, sectores industriales, etcétera. El gran reto con el que nosotros nos estamos encontrando ahora mismo, fundamentalmente, es cómo vamos a pasar de soluciones que se idean como pruebas de concepto, que están ya demostrando que son viables y que permiten un retorno de la inversión para aquellas empresas que están invirtiendo sobre ellas. El reto es cómo conseguimos pasar de esas pruebas de concepto a realmente proyectos que se implanten a nivel de la producción o a nivel de producción de las empresas cliente. Nosotros normalmente trabajamos con nuestros clientes y trabajamos tratando de desarrollar business cases donde desde el primer minuto seamos capaces de definir cuál va a ser la prueba de concepto y en caso de que esa prueba de concepto funcione, cómo vamos a poder implantarla en la compañía de manera masiva para que esa compañía obtenga el retorno de inversión que desee con esa solución.